hola amigos qué tal pues hoy les vengo a grabar aquí en la copa en la laguna de la junta de aguas que está a un lado del soriana laguneta yo le digo la laguna de laguneta pues esta zona es reconocida como laguneta y viene a grabar un poquito un vídeo pues del anochecer aquí en la laguna hay un poquito de aire ya hablé el drone ya hice el vídeo espero les guste es un poquito para que vean el atardecer el anochecer aquí en matamoros en lo que es la parte de la laguna espero les guste el vídeo vamos a ver qué tal queda bueno pues esto es ya les digo ya volé el drone lo volé un poquito aquí todo lo que es a la orilla del periférico es hacia allá está hasta aquel lado está soriana laguneta y más para allá está la copa del otro lado volé el drone lo que esto esta zona hasta allá hasta llegar a la la copa y de regreso mucho carro ahorita entonces les digo boleto todo toda esta zona volé el drone está el aire bastante fuerte y bueno ahí va a haber unas tomas que se ve con el drone se inclina un poco pero pues por lo mismo porque está muy fuerte el aire pueden ver las nubes como están corriendo muy muy fuerte es debido al aeronazo que hay ahorita esta es la zona del periférico aquí adelantito adelantito ya por donde va que el señor de la bicicleta están las vías del tren este edificio que está aquí no sé que era quiero como una especie de fábrica o no sé qué era también hay un vídeo que tengo donde vuelo el dron sobre este edificio ya está abandonado y bueno digo vamos a mostrarles el vídeo a ver qué tal quedó espero les guste esta es la zona del del periférico voy a tratar de cruzar tantito y mostrarles un poquito la laguna se me da chance de que pase un poquito los carros y vamos para allá voy a tratar de cruzar esta es la laguna que grabé con el drone y como les digo ya tengo un vídeo de la copa mural rigotovar se llama el vídeo de la copa mural rigotovar donde grabo este esta laguna que bueno pertenece a la junta de aguas ahí pueden ver cómo se está fuerte el aire aquí mucha gente viene a pescar esto que gente viene a pescar digo que estamos cerca del río bravo allá para atrás está el río bravo no sé si se alcanza a ver la copa allá a lo lejos este es el periférico y bueno digo yo ya está oscureciendo y les digo ya ya volé el drone espero espero les guste las tomas que realicé y bueno amigos pues esto es lo que les quiero mostrar espero les guste el vídeo ya les digo ya volé el drone vamos a ver qué tal queda el vídeo acompáñenme y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.